Adolfo Bonilla, secretario del campo en Zacatecas, dio a conocer que para el ciclo de primavera-verano 2016 se otorgará un apoyo directo a la calidad del frijol por 1.500 pesos la tonelada, esto dentro del esquema de comercialización que se plantea para Chihuahua, Durango y Zacatecas. Se instrumentó ya un esquema de comercialización para los estados de Chihuahua, de Durango y de Zacatecas, que por cierto producimos alrededor del 70% del frijol a nivel nacional. Fuimos notificados los secretarios del ramo de Chihuahua, Durango y Zacatecas mediante oficio las características del esquema de acopio de frijol para este ciclo primavera-verano 2016, el cual considera un apoyo directo a la calidad del frijol del productor de 1.500 pesos por tonelada. Esto va a traer al estado una derrama económica de 142.5 millones de pesos, pero es muy importante mencionar que a diferencia del año 2015 cuando se apoyaron 73 mil toneladas bajo el esquema de acopio, en este año vamos por 95 mil toneladas. Se pueden ver beneficiados un poco más de 3 mil productores que en relación a la cosecha 2015 y creo que de entrada esta ya es una buena noticia para el estado de Zacatecas. El funcionario estatal manifestó que actualmente se tiene registro de 20 organizaciones acopiadoras de frijol, las cuales operan en los municipios de Fresnillo, Río Grande, Juan Aldama, Miguel Ausa y Sombrerete. Tenemos registradas justamente a la fecha 20 organizaciones acopiando en virtud que cuentan ya con la autorización de acerca y están operando a través de 27 centros de acopio con cobertura en diferentes comunidades de los municipios de Fresnillo, de Río Grande, de Juan Aldama, de Miguel Ausa y de Sombrerete. Y de estas 20 empresas, seis son de nueva incorporación. Con imágenes de Iván Rodríguez para 20TV Noticias, Alfredo Jiménez.